Estamos con Marcos Bavío, director de marketing de Zodiac de España y Portugal. ¿Qué tal Marcos? ¿Qué representa para Zodiac, en este caso para la filial española, estar en un evento tan internacional como este, que es Piscina & Wellness Barcelona? De entrada es una alegría porque llevábamos muchas ediciones sin venir y siempre tener la oportunidad de estar aquí y de reencontrarnos con los que son muchos de nuestros mejores clientes y tener la oportunidad de conocer nuevos es un motivo primero de alegría. ¿Cuál es la valoración que hacéis desde Zodiac de la edición de este año de Piscina & Wellness Barcelona? Pues muy positiva, el año ha sido muy bueno para nosotros y creo que para el sector en general y yo creo que se queda reflejado en el transcurso de la feria, una afluencia muy grande de visitantes, muchos de ellos extranjeros. Quizá da la oportunidad de conocer otro tipo de cliente que en otras zonas es algo menos accesible quizá esta edición. Sí, yo sobre todo creo que el segmento extranjero, o sea, a ver, aquí la mayor parte de visitantes como es esperado son de perfil profesional, profesional de la piscina, especialista, pero creo que a diferencia de ediciones anteriores pues más percibo que hay un movimiento más de visitante extranjero, lo que nos permite a empresas como Zodiac, que somos empresas internacionales con presencia en todos los mercados, pues abrirnos nuevos caminos y nuevas oportunidades fuera del mercado doméstico. En esta edición de Piscina & Wellness Barcelona hay la Innovation Zone, una zona muy clara que apuesta por la innovación, también una zona experiencial, la Wellness & Spa Experience. Una empresa como Zodiac que apuesta tanto por la innovación, supongo que ve que sí, que el sector se mueve y más cuando la apuesta es tan real como es aquí en el salón, donde hay una zona exclusiva de innovación, ¿verdad? Sí, desde luego. Nosotros, como bien sabe el sector, como bien saben nuestros clientes, somos una empresa muy orientada a innovación, muy orientada a innovación para el usuario y el que la feria ponga a disposición áreas específicas para esto, para mostrarnos las innovaciones de las empresas que llegamos al mercado con esta estrategia, pues es una ayuda para comunicar, porque muchas veces comunicar la innovación es lo más difícil, lo más fácil es continuar haciendo lo mismo, más barato y más competitivo, pero nosotros optamos por una estrategia más de sorprender, de llegar con productos nuevos, innovadores y siempre orientados al usuario. ¿Crees que el usuario ha cambiado mucho en los últimos 10 años, que quizá tiene una conciencia más por el medio ambiente? Sí, aquí ha cambiado seguro y en el tema de concienciación medioambiental, desde luego, y creo que también en parte las empresas tenemos mucho que aportar aquí, que incentivar, que empujar esta dinámica comunicando cuáles son los consumos de los productos, cuáles son los beneficios a nivel de ahorro en energía, en agua, de los productos que fabricamos y de mejorar cada día más en estos parámetros. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros tus pensamientos. Marcos Bavillot, director de marketing de Zodiac España y Portugal. Que vaya bien lo que resta de feria y esperamos veros las próximas ediciones de Piscina Agüe en Barcelona. Esperemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.